¡Nunca más! ¡Nunca más! Mostraron su molestia y rechazo a la construcción de un edificio que indica que no cumple con las normas y ordenanzas del distrito. Señalan que se verían perjudicados con esta construcción de distintas maneras. Recarga del tráfico, falta de agua, desagüe y naturalmente no podemos en estos tiempos de tanta congestión que vivimos en estos momentos tener un sobredimensionamiento de tráfico. Con pancartas y carteles, los vecinos de Rinconada del Lago de la Molina marcharon hasta donde se llevará a cabo la mencionada construcción a cargo de la inmobiliaria Armas Domos, que según indican habría sido favorecida por el alcalde del distrito, que presuntamente estaría permitiendo la construcción de más pisos de los permitidos. Lo primero, que la Molina no está preparada para este tipo de construcciones de 11 pisos. Demandamos a las autoridades un estudio de suelo, un estudio de suelo, para ver si va a resistir los edificios de 11 pisos. Eso es falso. El condominio tiene cuatro pisos. Cuatro pisos. Es un terreno bastante grande, sí, son terrenos sin construir que están consolidándose. La Molina tiene muchas áreas libres todavía en proceso de consolidación. Y donde toque una significación asignada, hay que respetarla y construir de acuerdo a lo que está establecido ahí. El alcalde Juan Carlos Suren negó también que haya preferencias con esta inmobiliaria por el hecho de que su hermano trabaje en ella. Es falso. No hemos favorecido a nadie. Efectivamente, mi hermano es un trabajador más como usted, como cualquiera, como yo y todos. Y tiene derecho de trabajar en una empresa privada que invierte en el país. A través de un comunicado, Armas Domus negó estar incumpliendo normas municipales y descartó estar siendo beneficiado por el vínculo familiar de uno de sus trabajadores con el alcalde de La Molina. Pese a ello, la posición de los vecinos aún se mantiene firme. No lo vamos a permitir sobre nuestros cadáveres. Y sabemos que, bueno, es un matoncito. Acá ha venido con la policía, hay más de 50 efectivos, el fiscal de procedencia de delito, antimotines. ¿Usted está viendo cuánta policía? ¿Para qué? ¿Para las primeras señoras que vienen acá? El alcalde del municipio exhortó a los vecinos a que respeten las normas establecidas si se permita la construcción de esta edificación, pues si cuenta con los permisos de ley.